Qué tal amigos de YouTube, soy Chichos de Cucano Video, nuevamente estamos con Fortnite Como están viendo, todos estos eventos están ahora, o sea, todos estos modos de juego Y el evento va a estar disponible en 9 horas, miren, van a eventos, van aquí al principio En 9 horas está, la información es la siguiente El evento, tal, 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 los días, las horas, todo, está espectacular Yo voy a jugar bastante y voy a hacer bastantes videos de esto, sí Vamos a jugar en solitario Vamos a buscar el vehículo, a ver si lo encontramos Porque, como les mostré en la mañana, salió el nuevo vehículo de Fortnite, sí Así que realmente estoy haciendo dos videos diarios Espero que me apoyen mucho, a ver si llegamos a 25 likes Porque realmente, a partir de ahora voy a subir dos videos diarios Hoy tocó la oportunidad de Fortnite, mañana va a tocar FIFA y después Fortnite O FIFA y después Fortnite, o Fortnite-FIFA se va a ir viendo en el transcurso de los días, sí Pero lo más probable es que en el horario central de las 6 de la tarde Una PM, perdón 11 de la noche horario español, más o menos Dependiendo de sus países respectivos Voy a subir videos, sí Es decir, voy a subir un video a las 5 de la tarde A las 12 de Argentina Y otro a las 6 de la tarde horario argentino Así que saquen sus respectivos usos horarios Perfecto, vamos a ir a esta nueva zona que hay aquí Miren, eh Ahí, esto es una nueva zona Vamos a ver cómo nos va Cambié un poco la sensibilidad para ver cómo me iba Todavía me noto muy... ¿Cómo se dice? No con fuerzas con esta nueva sensibilidad Pero bueno, vamos a ver cómo nos va Perfecto La verdad es que la actualización fue bastante fácil No duró tanto Y la runa ya está llegando a su fin El tornado, famoso A ver Dame 10 segundos chicos ¿Sí o no? Ahí está el nuevo vehículo, eh No, mentira Sí, mirá Primera partida ya está el nuevo vehículo Opa Ahora me di segundos, eh Esperen que la actualizo Ahora sí También la pillo Esto, Dios Madre que te parió Madre que te parió, loco Bueno Ya vimos un nuevo vehículo Vamos a caer de nuevo en la misma zona O en otra zona Empecé mal Empecé mal, hay que admitirlo Pero bueno Vamos a ver cómo nos va No fui tan decisivo Y estoy preocupado por el torneo ¿Sí? Porque realmente hay que practicar mucho Hay que practicar mucho Hay que hacer buenas participaciones Es un torneo Pero vamos a intentar hacer lo posible Para que nos vaya de la mejor manera Así que veremos Veremos a ver cómo nos va El tipo cayó en la misma zona que yo Lo más gracioso Ahora vamos a caer en otra zona Así podemos ver el vehículo Y se los puedo enseñar Un segundito A ver dónde podemos caer Atención Vamos a caer ahí Por caer en un lado Yo les estoy diciendo cualquier cosa Pero por caer en un lado Podríamos caer en socavón O en zibarita A ver A ver si el lag me acompaña hoy Porque hoy estamos La araña Mira qué guapo Lo de Halloween Por favor Muchos disparos Muchos disparos ¿Eh? Ahí está la persona Mira Bueno Vamos a jugar a otra cosa Porque hoy no está sirviendo Para nada No me noto muy Perfecto hoy Vamos a jugar en En escuadrones Dale Y le ponemos En escuadrones de disco Le ponemos no llenar Para Viste Mejorar Que se yo Hoy no Está hoy en ritmo No entiendo Por qué Pero bueno Ya está No vamos a Ponernos mal Ni nada de eso Pero Cuando quiera El servidor va a entrar Ahí estamos Y como el otro día Me estaban diciendo Lo de lag No es culpa mía De esto Si de este modo De juego No sé si ustedes Estuvieron viendo Varios directos En el cual Varios youtubers Dijeron Que este mod Tiene Perdón Este modo Tiene lag En el sentido De que este modo Tiene como Un pequeño problema De que De que se laggea Así que eso No es Como se diría No me sale ahora la palabra No es así Digamos Algo que yo digo Que es falso Sino que es verdad Eso es lo que digo De que Se complica Porque este modo A veces tiene un pequeño Lag Un pequeño delay Digamos Bueno Vamos a caer en esta casa Dejamos de yoriquear En esta partida Vayamos a este cofre Muy bien Claro que sí Hoy no entramos A ningún cofre Perfecto Perfecto Vamos a tirar la buggy Para bailar Vamos a tirar la verde Entonces vamos a buscar Los otros mini escudos Que los dejamos acá Bien Excelente Este modo es bueno Desde el principio Lootearse bien Tener buenos materiales Buenas balas Porque después No puedes seguir looteando Madre la Estamos yendo ya la zona Vamos a ir al punto B O a la No sé Vamos a ir a Al B Estamos perdiendo un poco Pero bueno Es lo que hay ¿No? ¿Qué estamos haciendo Señoría del hacer? Cracks Hay que ir ahí Al baile Bueno Vamos yendo ¿Por qué me agarra el ac... No lo entiendo Me está agarrando una mezcla de... De enojo Y acá no van a ir Muchachos Esto... Esto... Está agarrando mucho el arco, mucho. Listo, vamos yendo. Vamos yendo a la A. Se podía asaltar, ¿no? Si, lo asalté. No encuentro a la gente encima. 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 Hoy me han ido a largarme. Hoy no estoy fino. Es ese día que no estás fino la verdad es que es lastimo. Muy preocupante. Que no estoy fino sin un forname pero bueno. La verdad que, cuando no estás así hoy, o sea, cuando estás así hoy es complicadísimo hacer una buena partida y de todas las cuestiones, pero bueno. Encima ves que no le tiro ningún tiro, mirá. Ahí estoy. Metía con un fusil a 67 metros, perfecto, no hay drama. Bueno vamos a dejar el soliquear, vamos a hacer una partida aceptable en el sentido de un par de situaciones, vamos a ir acá al punto A. Joli. ¿Lo mate? No. No, no, no puedo hoy, eh. Viste eso en esos días que cuando te da mala racha que no puedes hacer nada bien, o sea que en el sentido no podías hacer ninguna buena kill ni nada, bueno, hoy es así, constantemente, eh. Vamos a jugar esta partida más y vemos, eh, porque la verdad que va a quedar el video como de 30 minutos, que no es lo que quiero hacer, eh. Vamos a ir para el medio de la pista, porque están todos ahí, y yo con lag, muy bien. No puedo hoy, muy bien. No puedo, soy. No puedo, soy. Es loco, está tirando bala. Bueno, voy a terminar el video porque no estoy cómodo, no me siento a gusto. Muchas gracias, mil disculpas gente, pero hay veces que uno no puede hacer las cosas bien en Fortnite. Gracias y nos vemos mañana y mil disculpas. Chau chau.